Muchachos, allá atrás, allá atrás, aquí adelante, en un solo grito, para decirle a todos nosotros y a todos los demás que aquí somos la banda número uno del mundo. ¡Vamos! ¿Listos? ¿Listos? Allá atrás que pasan. ¡Eh! 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 ¡Vivinitos de la ciudad de Betisbos! ¡Vamos y vencer, tu espíritu, y de soñarlo, en sacrificio! ¡Eh! 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 ¡ El delicto y los conceptos de sanidad En el apelumbrón hay que observar Lejos de la mirada, la mirada de Dios Hacia el enemigo, era lo meternado Seguido y valiente, en los brazos del asticio Para nada su vida, para nada de confusión Quédate la policía, en los reunidos No queda la idea de atrás, vamos A correr El hito es el bendito ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias!